Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo Compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa Rubi, rubi, lava, lava, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa Rubi, rubi, lava, lava, mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar No te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco Regalón que si le das un liberón No llora No llora No llora Tiene mi libreto una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa Rubi, rubi, lava, lava, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa Rubi, rubi, lava, lava, mágico Mi rubi, rubi, bu, bu Chipi, chipi, chapa, chapa Rubi, rubi, lava, lava, mágico Mi rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa Rubi, rubi, lava, lava, mágico Domingo de nubes 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 Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo Compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Te digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castellera Su liderón no llora No llora Que en mi librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chippe chippe chapa chapa, rubi rubi Lava lava magico Viva duveix bum 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 Chippe chippe chapa chapa, rubi rubi Lava lava magico Viva duveix bum ¡Suscríbete al canal!